señoras y señores todavía no que oficialmente a partir del 7 de diciembre aquí en colombia llega la navidad así que les deseo a todos ustedes y a toda su familia la re buena siempre como perder la garantía de tu moto nueva hay gente que me ha escrito y saló yo compré una moto quiero hacerle ciertas cositas pero no quiero perder la garantía de mi moto nueva como hago que le puedo hacer que se puede que no se puede entonces yo por eso les voy a hacer este vídeo así que si usted amigo está empezando en este mundo de las motos lo invito a que mire el vídeo hasta el final y escuche esta información que yo les vengo a decir que es bastante pues bastante importante porque no he visto muchos vídeos en youtube sobre este tema entonces mírenlo hasta el final y como siempre les digo yo soy isaac y bienvenidos a isa la tv llega por aquí les voy a dejar un videíto o por acá donde yo les hablo el por qué deben esperar que pase la garantía de su moto o al menos esperar que pasen los primeros 10.000 kilómetros y ahí sí tomar su decisión de si retirarla de la garantía o continuar con la garantía así que las personas que apenas están llegando a mirar este vídeo los invito a que le echen un ojito y después se vengan a continuar a ver este vídeo así que yo creo que todo el mundo cuando va a comprar moto por el afán de estrenar su motico no le prestamos ni 5 de atención a los términos y condiciones que las marcas nos dicen que tengamos en cuenta a la hora de cuidar nuestras motos y por eso a veces la cagamos incluso con la moto viene un manual de instrucciones manual del usuario en el cual te dicen todo lo que tienes que hacer tú con tu motico o con tu vehículo para que tengas un óptimo funcionamiento pero aún así no nos damos a la tarea de leer dicho manual así que todas las cosas o la gran mayoría de cosas que yo les voy a comentar en este vídeo están en el manual de su moto así que lo invito a que lea el manual de su moto la primera cosa y quizá la más básica y la que todo el mundo sabe la cual te hace perder la garantía de tu moto si tú no lo haces es llevar tu moto al servicio técnico autorizado por la marca en la que la compraste si ya eso creo que todo el mundo lo sabe no si usted no lleva su moto a dicho taller o a dicho servicio técnico parcerito parcerita usted va a perder la garantía de su moto hay personas que optan por llevarla la primera vez la segunda vez la llevan a otro taller y piensan que no se van a dar cuenta en el servicio técnico que usted llevó la moto a otro taller no es que porque ellos tienen las piezas marcadas no es porque es que ellos saben cuántas cuántas vueltas se le da a la rosca no simplemente usted cuando va a llevar o cuando lleva su moto al servicio técnico autorizado cuando está en garantía allá toman sus datos llenan un formulario en el cual le llevan a usted una contabilidad de cuántas veces o cuántos o cuántos mantenimientos le quedan usted no puede llevarla a un servicio técnico particular y después llevarla a otro porque sus datos quedaron registrados a no este man apareció aquí que solamente trajo una vez a la revisión y la segunda no la trajo si entonces no hagan eso no hagan eso porque van a perder la garantía de su moto es algo que todo el mundo sabe pero aún así hay personas que se dan la perrada se las tiran de muy y terminan cagando la así que no la lleven a otro lado llévenla al servicio autorizado para que no pierdan su garantía así que no segunda cosa con la cual vas a perder la garantía de tu moto pasarse del kilometraje requerido en cada revisión de garantía no sé en otros países hablemos de esta en colombia la pulsa rns 200 la primera revisión es a los 500 kilómetros es la más importante y en la que se hace más rápido entonces usted como es la primera revisión se puede pasar solamente 100 kilómetros más después de los 500 si usted se pasa 100 kilómetros 650 digámoslo así o 200 más vea usted ya perdió la garantía de su moto solamente la primera revisión en esta cns 200 se puede pasar 100 kilómetros ya la otra que es a los 1500 a los 2000 si puede pasarse 250 kilómetros no más eso lo dice en el manual de garantía de su moto no lo estoy diciendo yo es que yo me lo estoy inventando lo dice en el manual la primera revisión puede pasarse 100 kilómetros la segunda si puede pasarse 250 la tercera 250 la cuarta 250 se puede pasar y usted puede pelear si usted la lleva 200 kilómetros después de la revisión normal usted puede pelear por su garantía porque en el manual lo dice ya que se pase no que le tocaba a los 1000 y la llevó a los 1500 ahí sí grave que si le tocaba a los 5000 y la llevó a los a los 5500 baila entonces según el manual de garantías así que eso está en la garantía para que ustedes lo tengan pendiente tercera cosa que hará perder la garantía de tu moto o quizá no es algo que hará perder la garantía pero es algo que mucha gente no tiene claro así que se lo voy a aclarar en colombia la mayoría de concesionarios la mayoría de marcas dan un año de garantía y 20 mil kilómetros no todos otros concesionarios u otras marcas dan dos años garantías sin importar el kilometraje entonces dicen un año de garantía 20 mil kilómetros o lo que primero ocurra si usted de las personas que le da guay a su moto la mantiene andando bastante y resulta y acontece que a los seis meses usted le metió 20 mil kilómetros ya la garantía se perdió lo mismo pasa con las personas que no le dan guay a su moto si usted en un año solamente le metió 10 mil kilómetros ya la garantía se perdió porque claramente le dicen lo que primero ocurra si su moto solamente le ha metido 10 mil kilómetros en un año pero resulta y acontece que a los dos años ya le metió los 20 mil y usted va a pelear por su garantía obviamente no le van a responder porque por eso claramente le dicen lo que primero ocurra y lo que primero ocurrió fue el tiempo de garantía no fue el kilometraje pero si fue el tiempo lo mismo con el kilometraje si usted le metió los 20 mil en los seis meses fue lo primero que ocurrió así que su garantía ya se perdió así que espero les quede claro porque casos se han visto donde la persona va a garantía con 20 mil kilómetros a los nueve meses y le dicen que no pero si su garantía ya se pasó era hasta los 20 mil entonces viene el usuario y dice pero si es que me dieron un año pero la gente no entiende que le dijeron lo que primero ocurra así que espero me entienda en ese punto y les haya quedado claro cuarta cosa que hará perder la garantía de tu moto modificaciones considerables escúchenme bien modificaciones considerables al sistema mecánico o eléctrico de la moto hay personas que dicen no pero yo le voy a cambiar el aceite acá y ya pierdo la garantía no precisamente yo tengo planeado hacerles un vídeo en el cual yo les voy a explicar y les voy a decir a ustedes cuáles son las características o los elementos o las partes que son consideradas por las marcas como consumibles o sea que si algún producto si algún elemento del cual yo les digo en ese vídeo que se los dejo para la próxima si se le dañan en el transcurso de la garantía a usted le toca pagarlo porque no hacen parte de la garantía entonces eso se lo voy a dejar por otro vídeo entonces si usted le pone por decirle cambia los direccionales a usted le tienen que responder por la garantía que si le van a no pero usted ya le cambió los direccionales ya la garantía de perdió no señor no señor en el manual está claro y dice todo ya que usted le vaya a poner una alarma que le vaya a poner un gps que le vaya a hacer algo en el sistema eléctrico bastante considerable ahí sí que si usted le va a cambiar el tacómetro sí pero que es que usted se le se le quemó el bombillo de la farola fácilmente lo puede cambiar ir donde un mecánico a que se lo cambie y la garantía sigue normal que si usted se le quemó el bombillo del stock usted lo puede cambiar con un mecánico particular si no tiene tiempo de llevarlo al concesionario o al taller autorizado usted puede ir donde un mecánico que se lo cambie y la garantía sigue activa como les dije ya si usted le quiere poner la alarma o el gps automáticamente la garantía el sistema eléctrico vea se perdió otra cosa si la moto está nueva y usted le quiere poner un filtro de alto flujo baila la moto la garantía se perdió porque eso hace parte del sistema mecánico de la moto si usted le va a alterar cualquier tema en el motor baila no se puede porque pierde la garantía usted puede cambiar en los espejos los direccionales que puede cambiar el bombillo de acá por uno led porque no es una modificación considerable vuelvo y repito si usted quiere cambiar el halógeno por un led y le dicen que la garantía de perdió usted puede pelear porque esa no es modificación con si es considerable y no está afectando el sistema eléctrico de la moto si usted quiere cambiar el ventilador y poner uno más grande baila porque eso se le tira la garantía que más así le puedo decir algo considerable que se le pueda cambiar no sé qué puede ser cambiarle este recipiente donde se guarda el líquido de freno ponérselo por otro no se puede porque es una modificación considerable pero si usted le cambia los espejos que si le cambian los hand saver que si le cambian los manubrios yo cuando la moto tenía más o menos unos dos mil kilómetros le cambié los los direccionales y les puse uno más pequeño y no hay ningún problema por eso quiero que les quede claro cuando les digo modificaciones considerable así que para otro vídeo les voy a hacer el tema de los de las partes que son consumibles pues que las consideran las marcas como consumibles y que si se les daña a usted le toca sacar de su bolsillo para pagarlas así que ya lo saben quinta cosa que hace que la garantía de su moto se pierda daños por mal uso que quiere decir cuando usted es un señor que le da guay a su moto sin como si no hubiera un mañana y resulta y acontece que usted por andar manteniendo su moto a altas velocidades la moto se le recalentó y se le estalló el radiador vea que la moto no sé se le rompió el tanque porque usted no se la golpeó y entonces usted fue a reclamar por él porque el material del tanque está mal hecho entonces te voy a reclamar por eso entonces ese es el mal uso que los concesionarios o las marcas dicen que usted tiene que tener cuidado porque no le van a responder si usted no cuida su motivo créanme que allá se van a dar cuenta cuando las cosas están mal usadas más que todo es en el sistema eléctrico y mecánico vuelvo y repito si usted es una riata y no cuida sus vainas allá se van a dar cuenta no se los vaya a tirar de avispado por esto y por lo otro porque si usted se pone a pelear no teniendo la razón el proceso va a ser largo y culebrero entonces tenga cuidado cuide su motico manténgala al pelo llévela a todas las revisiones llévela a los talleres autorizados en fin siga todo al pie de la letra y verá que no le va a pasar nada cuide su motico no la trate mal sexta y última cosa que hace que la garantía de su moto se pierda tan básico y tan claro como la primera es daño por accidentes hay gente que es muy conchuda ya hay gente que se las tira de avispado siempre siempre la quieren tirar más de mosca que todo el mundo si usted estrella su moto panita y va al concesionario a que le respondan que porque la calidad de los amortiguadores no son como usted quería y las dobló porque usted se estrelló no piensen que le van a responder por eso que usted fue y no se dejó la moto en el sol no sé y la moto se le blanqueó se le opacó el color no le van a responder por eso eso vendría siendo mal uso también y el tema de los accidentes si usted vive como loco estrellándose no piensen o sea si usted estrelló su moto ya usted perdió su garantía así que no se las tire de abejas señoras y señores no se las tienen de avispado van a perder el tiempo como consejo les digo eso es un proceso largo cuando usted se mete con esas compañías y con esa industria a algo que usted no tiene la razón legalmente usted va a perder y usted va a terminar es embalado entonces mejor no pierda el tiempo como consejo como pana como buen amigo que soy de ustedes les recomiendo si les pasa un siniestro si tuvieron un accidente no peleen ya perdieron su garantía ya y si le toca que su bolsillo empiece a sacar porque no vale la pena créanme que no vale la pena y van a pasar malos ratos en temas judiciales con las marcas de las motos o de la moto que usted compre entonces si se accidentó ya échele tierrita y responde usted mismo con su bolsillo para los daños que tenga la moto así que ya lo sabe y bueno muchachos espero les sirva de algo toda esta información que yo les acabo de dar en este vídeo espero también me comenten y opinen qué tal recuerden que con estos aparaticos hay que tener ciertos cuidados los cuales si uno no lo sabe pues puede pasar malos ratos entonces yo por eso les doy toda esta información para que ustedes también aprendan y la apliquen así que no es más como siempre les digo nos vemos en la próxima día